Dímelo Luis. ¿En qué? ¿Todo bien, hermano? Dímelo Luis. ¿En qué? ¿Todo bien, hermano? ¿Quién? Está desaparecido. Mira, Bodega te manda saludos. ¿Quién? Bodega. Ah, ¿cómo estás? Que tú sí te has perdido. Cuéntame. Mira, tú necesitas que me prestes 400 mil dólares para dos semanas. ¿400? Sí, para una emergencia de la empresa. Ya no. Déjame ver. Déjame el cuadro de eso. Pues te voy a dar... ¿En dólares? En dólares. ¿Y cómo sería eso? Bueno, si tú quieres, nos juntamos y hablamos. ¿Nos vamos a juntarnos? ¿Puede venir a qué hora? Le digo que venga. Te voy a... Te voy a... En un ratico. Está bien. Está bien. Y ahí hay mucha suspicacia. Porque él pide 400 mil dólares. Y 400 mil dólares... El pequeño responde como si no fueran dólares, como si fuera otra cosa. Pero ok. Señor director, colóqueme los documentos que tenemos de esta conversación. Esto es una conversación. Esto es una conversación que fue grabada en ese expediente. Miren como dice aquí. En la sección 24696 del número 829-343-7043, Juan Ramón Gómez de la Rosa. Se comunica con Luis Eduardo Velásquez para que este último le preste 400 mil dólares para resolver un problema de la empresa. Y aquí nosotros vemos a Juan Ramón Gómez de la Rosa, que nació el 25 de febrero de 1991 en Manhattan, New York, en Estados Unidos. Y cuya cédula es 001-1934-7, tiene apenas 28 años, 8 meses en el momento de la grabación. Me imagino que debe andar rondando ya los 30 años. Hijo de Máxima María de la Rosa Serrano y de Juan Ramón Gómez Díaz. Entonces, aquí le presento a Juan Ramón Gómez Díaz, que es el padre, y a Máxima María de la Rosa Serrano, que es la madre. Y para la corporación que el hijo de Gómez Díaz estaba solicitando el dinero, está la corporación de televisión y microondas Rafasa, telemicro, canal 5, calle Mariano Cesteros, esquina Enríquez Enríquez, Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana. Ahí lo tienen. Entonces, para muestra, un botón, no podemos, ese es, miren qué es lo que pasó ahí. La DNCD está persiguiendo por intrusiones precisas de la DEA a ese delincuente, a Luis Eduardo Velázquez Cordero, alias Pequeño. Y le tienen intervenido con una orden judicial sus teléfonos. Diferentes teléfonos que ya yo en las entregas anteriores le mostré los teléfonos que le estaban grabando al Pequeño y a Fido, su mano derecha. Y entonces, ¿qué resulta? Que están autorizados a grabar el teléfono de él, pero automáticamente todo el que hizo contacto con él o él hace contacto con esa persona y tocan temas de delincuencia, los registran y lo exponen. Porque eso, si aquí se respetara la justicia, eso debe investigarse y someterse y tener consecuencias. ¡Tener consecuencias! Porque aquí en República Dominicana las autoridades se hacen los locos o cuando cogen dinero para hacerse o cuando no le conviene porque usan al señor Gómez Díaz y a Telemicro para efectos de campaña, efectos de tiempos electorales. Y la cosa no debería ser así. Si nos descuidamos, vamos a caminar las rutas, los senderos de Colombia del 2000 para abajo, yo diría que del 90 y pico de los tiempos de Pablo Escobar y del México actual. Eso es todo lo día, muerte y muerte, porque el narcotráfico hace mucho poder económico y contrata a sicario y después contrata a los mejores swap expertos de las diferentes instituciones militares porque le puede pagar cinco y seis veces lo que no le puede pagar el Estado. Y ahí vendrán los secuestros. Eso es muy peligroso. Dominicanos, suscríbete. Corrupción al desnudo, tu plataforma que te muestra lo que quizás otros saben, pero nadie se atreve a mostrártelo. Ahí lo tienes. Después, despido el programa con el audio de nuevo. Venimos duro. Tenemos audio de este señor acusando a jefes de la policía, al procurador de millones de dólares. Tenemos audio de este señor acusando a candidatos presidenciales de tener su dinero, de haber hecho muchos negocios con él, a alcaldes, a alcaldesas, legisladores, diputados y senadores, políticos, militares. Cuánta delincuencia organizada en los altos estamentos de la sociedad dominicana. Y ustedes no se escapan que son los más bandidos, los grandes empresarios, bandidos y charlatanes. Que Dios ilumine y proteja a los dominicanos y al pueblo dominicano. Que los dominicanos de la diáspora se enteren que en la República Dominicana los empresarios hacen acuerdos y no de aposento con el crimen organizado. Y que el Estado no hace nada aún sabiéndolo. Nos vemos mañana. Los quiero mucho. Gracias. Dímelo Luis. ¿En qué? ¿Todo bien, hermano? ¿En qué? ¿Todo bien, hermano? ¿En qué? Está desaparecido. Mira, Bodega te manda un saludo. ¿Sí? Bodega. Ah, ¿cómo estás? Sí, sí. Que tú sí te has perdido. Cuenta, hermano. Mira, tú necesitas que me prestes 400 mil dólares para dos semanas. ¿400? Sí, para una emergencia de la empresa. No. Déjame ver. Déjame ver el cuadrato de uso. Pues te voy a dar... ¿En dólares? ¿En dólares? No. ¿Y cómo sería eso? Bueno, si tú quieres, nos juntamos y hablamos. ¿Nos vamos juntando? ¿Puede venir a qué hora? Le digo que venga. Te voy a... Te voy a... En un ratito. 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 Gracias.